Hola a todos y a todas, soy Alarilla, jugadora y capitana del primer equipo femenino del Levante. Tengo dos niños y bueno, sigo jugando al fútbol, es como otro trabajo. Pues nada, al final yo te cuento un poco mi día a día. Dejo a los niños en el cole y me vengo a entrenar. Al final ellos están en el cole y yo entreno aquí durante toda la mañana. Luego voy a casa a comer y por la tarde los recojo y ya paso la tarde con ellos. A tope, pero muy a gusto y muy feliz. La propuesta es un día de convivencia aquí en la ciudad deportiva, pero claro, lo fusionamos con el Día de la Mujer. El Levante femenino, pues un referente en toda España a nivel deportivo, a nivel futbolístico, de alguna manera a hacer actividades deportivas, a entrar en contacto con jugadoras. Empecé muy joven y una cosa de las que me alegro hoy en día es que, sobre todo las niñas, ahora tenéis referentes que sois mujeres. Yo en mi día me era un poco más difícil y mis referentes eran masculinos porque no estaba tan desarrollado el fútbol femenino. No tenía referentes a nivel femenino, sí que veía mucho fútbol y uno de mis referentes en todos los aspectos ha sido Carles Puyol, pero ahora es una suerte que las niñas se puedan fijar en referentes como María Méndez, como Alba Redondo, como Leire Baños. Yo juego lateral y me fijo en Alba Redondo para ser mejor jugadora. Yo juego con las chicas porque a ellas también les gusta y a nosotros también, entonces son igual que buenas que nosotros. Invitamos a una mamá y a una abuela del cole y lo que hicieron los nanos fue preparar preguntas previas sobre cómo había sido la vida desde la infancia de las dos. Si decían que sí avanzaban un paso, si decían que no se quedaban en el mismo sitio. Las preguntas iban en la línea de si habían ido al cole mezclados chicos y chicas, si les dejaban jugar a fútbol, si podían vestir con la ropa que querían, como por ejemplo pantalones. En la edad de mi abuela las mujeres no tenían el mismo poder como ahora y mi madre cuando era pequeña ya estaban un poquito más igualados. Pero aún así la meta seguía siendo inalcanzable. Lo que queríamos demostrar es que todavía queda trabajo por hacer y que hay que seguir luchando por los derechos de las mujeres. Es importante que hagan lo que les gusta independientemente de la presión externa que puedan recibir, que sonrían y que se pongan un sueño por cumplir y que lo peleen y lo deseen al máximo. Me han pedido una carrera. Vamos a ver. De aquí hasta allí. Vale. De aquí. Me han pedido una carrera. ¿Qué tal? Sí, la que hay allí. Una, dos y tres. Hola. Hola. ¿Qué tal chicos? ¿Soy libre de clase hoy? Sí, ahora estoy bien. Vamos a ver. Seu rey. ¡Levante! ¡Levante!